Este domingo el Sevilla Fútbol Club y el Sporting de Gijón dirimirán un interesante choque con dos objetivos bien distintos. Los locales buscan una victoria que les permita seguir en la pomada de la lucha por un liderato que en estos momentos de la competición tiene hasta siete equipos inmersos. Los asturianos por su parte buscan la primera victoria de la temporada. Los de Manolo Preciado tan solo han podido rascar un empate en las seis jornadas que se llevan disputadas y necesitan tres puntos que les acerquen a los puestos de salvación para no caer en la ansiedad a estas alturas de la competición. Sin embargo, el Ramón Sánchez-Gijón no es terreno propicio para los propietarios del Molinón. También, Sevilla Fútbol Club y Sporting se han enfrentado en 44 ocasiones en Nervión, de las que 32 terminaron con victorias locales, ocho visitantes y cuatro empates. Además, en la historia más reciente de estos duelos se acrecenta el dominio local. Y es que en las 14 últimas visitas del Sporting a la bombonera nervionense, en 13 ocasiones ganó en Sevilla y solo en una ocasión lo hizo el conjunto Astur. Otro dato importante es que de estas 14 visitas mencionadas, hasta en nueve ocasiones la portería sevillista terminó a cero. Por el contrario, en estos mismos choques, el Sevilla siempre marcó, de hecho, en toda la historia de estos enfrentamientos. Los locales solo dejaron de marcar en dos ocasiones en las que, sin embargo, consiguieron sacar sendos empates. El balance, por tanto, es más que favorable para el Sevilla Fútbol Club, lo que hace ser optimistas de cara a un duelo. A priori, decantado para los locales, pero que tendrán que demostrarlo sobre el terreno de juego, ante un equipo que llegará herido y deseoso de salir de la zona baja de la clasificación. La emoción, por tanto, estará servida en este duelo que enfrentará al Sevilla Fútbol Club y al Sporting de Gijón.